Bueno, yo primordialmente elegí estudiar Ingeniería Telemática en ICESI porque desde chiquita me apasiona la tecnología, me he dado cuenta lo maravilloso que es este mundo tecnológico y también me gusta mucho resolver los problemas cotidianos por medio de las TIC. Lo que más me apasiona de mi carrera es los componentes que tenemos en ella, cómo en ella se combina el componente de hardware, de software y por supuesto de las redes, de las telecomunicaciones. Siento que es una carrera muy bonita, que es muy completa y que definitivamente estamos a la vanguardia de todo lo que está pasando en esta era digital en la que estamos. Bueno, desde que entré a la universidad he desarrollado actividades como gimnasio, he ido a CrossFit. También algún deporte y principalmente estoy en un grupo estudiantil que se llama IEEE, en que estamos muchas carreras tecnológicas y que nos mantenemos a la vanguardia sobre lo que está pasando en la tecnología todo el tiempo y también hacemos muchos eventos. Definitivamente lo que más me gusta de estudiar en ICESI es estar en ICESI. Amo estar aquí, amo desde la infraestructura que tiene ICESI, lo confortable que es en cada espacio, me siento cómoda, quiero estar aquí y también las personas que se encuentran aquí todo el tiempo, la verdad me encanta pasar la mayoría de mi tiempo aquí. Gracias. 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 Gracias.